bueno a todos soy miguel y os traigo otro unboxing esta vez de las páginas hobby space pues no ha costado 300 euros aproximadamente y no ha tardado un día laborable lo pidimos ayer y hoy tarde ya estaba aquí bueno vamos a abrirlo y os enseño lo que hemos pedido en la página hobby space hemos pedido 50 cápsulas de c2 de dual code cada caja viene 5 10 cajas de 5 cada uno que serían 10 50 cápsulas de c2 de dual code vamos a mirarlo un momento a ver cómo viene dual code cápsulas de c2 no hay mucha comparación con otras cápsulas esperemos a ver cómo funciona ya que la primera vez que hemos pedido de la marca dual code hemos pedido 50 cápsulas de c2 un parche de combazones una rejilla de táctica de guiar que esto es para mí una partida o lo que sea tenía una en gris y se me perdieron entonces decidí pillarme esta creo que estaba en 10 euros o cosas si no lo bueno es que no sabía que venían con ya te viene el ajuste para el casco que un punto a favor probé la corta y dije hostia esto es súper cómodo a la hora de apuntar como esto se pega mucho más la cara que la rejilla me gustaron más para parte más de apuntar y me lo compré la gris y se me perdieron entonces decidí comprarme esta en multicam ya que íbamos a pedir aquí yo pues me compro la rejilla esto es para miguel esto es un 605 que lleva aquí una abertura rara para qué tipo tipo como es la de mapelique llevan como doble cañón de 410 centímetros y sería para miguel para probarlo dos cargadores de la marca batilaxe si no mal recuerdo que sean para miguel los dos en marrón de misca de 120 dólares los siguientes serían dos bolsitas de la marca donde lo pone a mí que lo pone proselic dos mil bolas de 0 30 de 3 2 cargadores de glock 17 cap 0 17 si no me recuerdo los cargadores de gas entonces como este es de gas son para vimos para tanaco los siguientes sería un llavero que nos regalaron también hobby es pez de puta madre los siguientes sería o esto sería la granada volcán o con el accesorio de hacia dos de la granada volcán o con el enganche y las tres anillas sólo esperad a ver si algo más está todo deseado y las tres anillas porque nos llevan tres anillas porque esto depende de esto va por impacto y dependiendo de la temperatura que haya en el ambiente o en verano usar dos y en invierno tres por lo menos en la zona donde estoy en murcia en murcia así que te aconsejan de usar dos y en invierno porque el invierno no hace tanto frío por lo menos mi compañero tiene y usa eso y adaptador co2 podrás comprarlo sin el adaptador co2 o con el adaptador co2 yo como no tengo ningún adaptador pues dije yo lo adquirí bueno lo siguiente sería un bot de de dinopuff sería el más fuerte no lleva ni silicona quiero probarlo en micro 17 a ver cómo va como lo siguiente sería esto ah vale que le han metido en una caja dos gomitas de de mapelli uno de grado 70 y otro de 75 para tanaco lo siguiente sería esto que sería para sistema de gases de la marca FEMIA y lo siguiente sería dos grasas uno de protege quiero probarlo es súper pequeño también costado un euro y luego este es de guardia no es de guardia es de front que va muy bien otros dos parchecillos de combat zones bueno y esto es un moffet de freno activo de la marca GATE si no lo conocéis es los que hacen los gatillos electrónicos titán en la misma marca que se llama este moffet pico AAB que aguanta hasta 14,8 de dipo que sería para mi mk18 de IL que quiero poner un moffet vale lo último sería tres camisetas gracias a hobby spec nos han regalado camisetas a todos los que hemos pedido de esta marca inmortal guardia tengo todavía el descuento de 5 euros si queréis comprar lo que sea en esa página yo sé que tenéis 5 euros de descuento a superar 50 euros bueno chavales espero que haya gustado este pequeño unboxing de la primera vez que he pedido en hobby spec dale a like comentar si tenéis alguna duda de todo lo que he pedido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no